Bueno amigos, aquí estamos con la reina del barrio San Antonio ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo videito para el canal Yo soy Pablito SV y hoy nos hemos venido amigos para el parque Cabañas Déjenme que más adelante les cuente que traigo, es algo muy bonito, así que démosle con todo ¿Qué onda mi gente? Bueno mi gente, aquí estamos en el parque Cabañas Como les dije, vamos a ver cómo revientan una piñata en las festividades de las fiestas patronales Ella está ensayando y pues aquí vamos a ir a ver qué tal, cómo están Aquí esta es la reina del barrio San Antonio, para los que se preguntan Bueno estamos como saben en las fiestas patronales y pues aquí vamos Y ahorita ya vino bastante gente, miren aquí hay, y pues ahí por aquí Bueno en este lado de aquí, miren, van a colgar la piñata aquí para que los niños revienten la piñata Y pues miren si hay bastante gente, ha venido mucha gente aquí al parque Cabañas Y pues siempre vamos a estarles subiendo contenido de las fiestas patronales de Senzún Tepec De nuestro lindo municipio, así que continuamos Y como saben y les comentaba amigos, venían aquí a practicar todo tipo de deportes Igual ensayos de danza, miren 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, terminamos aquí Y pues nada amigos, como ustedes saben, miren, el día de ayer creo que se estuvo viendo el atardecer En aquella parte de allá donde ustedes me miren, se mire el atardecer tan chulo Y miren ahorita está el sol aquí, pues wow, es una vista espectacular Como ya miren allá y pues estamos a la espera de que cuelguen la piñata Así se viven las festividades en Senzún Tepec Y pues es muy bonito, muy bonito Porque son las fiestas de mi pueblo Y como les comentaba, ya hace un año que no se hacían Pero hoy sí Bueno amigos, aquí estamos con la reina del barrio San Antonio Como saben ustedes, estamos en los festejos patronales de nuestro municipio Y pues aquí estamos con ella Así que las dejo con ella, que les quiero decir unas bonitas palabras Hola, mi nombre es Aorila Reinaga Soy la representante del barrio San Antonio Para mí es un orgullo estar con todos los ensurtepecanos Celebrando estas fiestas patronales Pues en honor a nuestra patrona Santa Bárbara Así que espero que las disfruten mucho Continuamos Bueno amigos, ahorita les está pegando la reina del barrio San Antonio Y ahorita están diciéndoles a los niños Que se acerquen para que la puedan reventar Vaya, ahí está la chiquitita Y después está chivo Eso Miren ese niño, qué chiquito Pero tiene que gritarle arriba, abajo Porque si no, no va a ver dulce Miren qué fuerte le pega Y así es amigos, cómo se la pasan aquí en las fiestas patronales en el barrio San Antonio Juvihú, Juvihú Juvihú, Juvihú Eso no Eso 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 ¿Cómo se llama? Esto Eso Eso Sáquenlo Sáquete Reyes Fuerza Eso Fuerza ¿Cómo se llama? Jordan Jordan ¡M хорошо! Da otro! ¡Arriba! ¡Vamos David! ¡Sáquenos los dulces! ¡Javi! David... ¡Javi! ¡Sáquenos los dulces! ¡Vamos, súbranos! ¡Lo dulce pues! ¡Sáquenselo! ¡Garitos! 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 Miren amigos ahorita está Angie reventando las piñatas y pues así es como se pasan las piezas patronales ahorita y pues ahí la está reventando la niña miren y y y y ¡Taray! 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 ¡Sáquenlo dulce! ¡Fuerte! 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 ¡Si no, no va a haber dulce! ¡Eso! ¡Eso! ¡Taray! ¡Venle! ¡Ya casi! ¡Ya le he desfigurado en el rostro! ¡Ya! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Sáquenlo dulce! ¡Eso! ¡Eso! ¡Evan! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Sáquenlo! ¡Evan! ¡Diego! ¡Diego! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Esta es dulce, amigo! ¡Vaya! ¡Ah! Ah, 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 ah. No lo vamos a hacer, niños, amigo. Uh. Ya agarramos un poquito de luces y ahí están quitando una para poner la otra. Ahorita van a desarmar a Patricia. Fue con la otra. ¡Eso! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se llama usted? Fernanda. ¡Vamos Fernanda! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Van a pedir permiso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vo! ¡Vaya! ¡Vo! ¡Vamos! y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy como ustedes bien saben o vieron reventamos la piñata hicimos recogimos dulces y pues así se celebran las fiestas patronales y hoy le tocó al barrio san antonio así que como digo siempre si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos y nos vemos hasta la próxima